Un día como hoy, pero de 2022, la Universidad de Guanajuato a través del Honorable Consejo Universitario generó un espacio de reconocimiento a las áreas que cooperaron durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Las y los trabajadores de nuestra casa de estudios fueron reconocidas y reconocidos por su labor durante dos años de aislamiento y actividades a distancia. Posteriormente, en un gesto simbólico, se resguardó una cápsula del tiempo con material como la normatividad de la UG, el Plan de Desarrollo Institucional y elementos que recuerdan a la situación que se vivió. Al terminar este evento, se instalará una cápsula del tiempo, donde precisamente esto que estamos realizando, ahí se guardará, entre otros instrumentos y elementos institucionales. Esa cápsula del tiempo se abrirá en 30 años. Estará guardado el testimonio de lo que sucedió hoy y que dio cuenta de dos años. Les dicen a las autoridades universitarias de ese tiempo que ese día, ese día, hagan esa cápsula, les dicen que por favor lo hagan, que más les vale que lo hagan, porque si no lo hacen, quienes ya lo estemos físicamente aquí, desde cualquier espacio, sea lo que sea, ya encontraremos la manera de hacer los presentes y con toda la satileza se lo recordaremos y de paso, y de paso daremos lugar a otra leyenda de la UG. 290 años de excelencia educativa.